¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de ayer es hoy y como siempre digo señora, como siempre digo señor, por favor déjeme entrar a su casa, por favor déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad, no para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Tales de Mileto, el primer principio, bajo este título un único tema de la agenda nacional, la política argentina y la argentina sin política. Y nuevamente el título del programa de hoy, Tales de Mileto, el primer principio, recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, ¿qué tal nace Mileto allá por el año 585? Mileto es una colonia jónica del Asia Menor, es el primero de los filósofos presocráticos, llamados así, perdón, filósofos presocráticos, no solamente porque vivieron antes que Sócrates, sino porque desde el punto de vista intelectual significan el primer paso filosófico, son la infancia filosófica. Los presocráticos tienen el alma del niño, porque el alma del niño vive como en su propio trono la pregunta de todas las preguntas, ¿y por qué? ¿y por qué comenzó el universo? ¿cuándo comenzó el universo? ¿dónde comenzó el universo? ¿qué es el universo? ¿es un cuerpo? ¿es algo invisible? ¿es un dios? ¿es un conjunto de dioses? ¿está gobernado? ¿quién lo gobierna? ¿qué lo gobierna? Estas preguntas, es evidente que la ciencia positiva responde los fenómenos observables, los hechos materia de experiencia, pero lo que está más allá de la experiencia, lo inteligible, lo nouménico, eso es exclusivamente materia filosófica. Tales de Mileto, el hijo de Xamies y Globulina. Tales de Mileto gozó de una gran popularidad en su patria, Mileto, porque le pidió a los vilesios que se aliaran contra la invasión de los libios y de los persas. Tales viaja a Egipto y estudia profundamente geometría, y en sus conocimientos geométricos mide la altura de las pirámides por la proyección del sol en la sombra de las pirámides. Predijo a su vez un eclipse de sol en una batalla entre libios y medos allá por el año 28 de mayo del 585. Genial matemático y genial astrónomo. Enseñó a los egipcios que las crecidas del río Nilo se deben a los vientos etéxios. Diseñó lo llamado parapelmas. Los parapelmas son calendarios astronómicos con indicaciones cronológicas para servicio de los navegantes. Y fíjese usted, señora, señor, que Tales de Mileto es el primero de los siete sabios, porque existe una leyenda debidamente comprobada desde el 700 a.C. que en Grecia hubo siete sabios que son, aún en la actualidad, de permanente consulta. Tales de Mileto, Vías de Tiene, Pítaco de Vitilele, Solón de Salamina, Cleóbulo de Níos, Misón de Quenas y Quirón de Esparta. Figuran en otras listas, Pisítatro, Pitágoras de Samos, Férecides y Anacarsis, entre otros. ¿Qué sostiene desde el punto de vista filosófico Tales de Mileto? Que todo proviene como primer principio del agua. Que todo está constituido de agua y que todo se resuelve en el agua. Esta cosmogonía, en realidad, más que una cosmogonía de Tales de Mileto, es una cosmogonía de carácter oriental, porque los orientales sostenían que en el principio todo fue un caos abuoso de origen primordial. Tales sostiene que los seres existentes, en su propia mayoría, están compuestos de agua. Y fíjese usted, señora, señor, que la moderna ciencia positiva ha corroborado que existe una relación armónica entre el cuerpo del hombre y sus líquidos y entre la tierra y los ríos y los mares. Porque la relación del cuerpo del hombre con sus líquidos es 35% sólido y 65% acuoso. Y la tierra es 35% tierra y el resto 65% agua. Tales de Mileto comprueba que la tierra, perdón, que el agua, en estado sólido, es causado por el frío y que con el ecuador se evapora. Y además sostiene Tales de Mileto que el agua es causa de la vida y que la falta de agua se extingue la vida. Los desiertos son una ratificación de esta generalidad que allá por el casi 600 a.C. nos enseña Tales de Mileto. Cuando estaba envejeciendo murmuró las siguientes palabras Te alabo, Oseus, porque me acercas a ti por haber envejecido ya no podía ver las estrellas desde la tierra. Y es tan sencillo como claro y tan claro como sencillo que cuando la filosofía y los filósofos no tienen caprichos personales ni miserias personales, es tan sencillo y claro que cuando la filosofía y los filósofos tienen alas de cóndor en el animal terrestre que vuela más alto, es tan sencillo y claro que cuando la filosofía y los filósofos tienen ojos de águila, el único animal terrestre que mira la luz del sol de frente sin pestañear. Entonces, sin miserias personales, sin caprichos personales, con alas de cóndor y con ojos de águila, entonces la filosofía es el camino que nos conduce a la seguiduría. Cierta vez le preguntan de genial Tales de Mileto ¿Cuál es el más sabio de todos los seres? Y Tales de Mileto respondió El más sabio de todos los seres es el tiempo porque todo lo descubre. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando ¿Qué tiene que ver esta plaza genial de Tales de Mileto con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a combatirla con todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y cierta vez le preguntan a Tales de Mileto ¿Cuál es el más sabio de todos los seres? Y Tales de Mileto respondió El tiempo porque el tiempo todo lo descubre. Y así, señora, señor, como de la filosofía moderna, que no es la filosofía clásica, se ha mudado una lectura sencilla, clara y profunda del hombre, del universo y de Dios. Así como de la política, se ha mudado la ciencia y el arte de hacer más perfecto al hombre y a la sociedad por medio del bien común y no el concepto decadente de la política moderna del arte de lo posible. Así como de la música moderna se está jugando la música moderna, así como de la poesía moderna se está jugando la rima que tenga apetito metafísico para darle alas al alma del hombre. Así como de la mujer y del hombre moderno se está jugando en un creyendo respectivamente la femineidad y la caballerosidad, así también del hombre moderno se está jugando una lectura inteligente del tiempo. Llamo lectura inteligente del tiempo cuando al dolor, en cualquiera de sus formas, llámese traición, enfermedad, pobreza, soledad o muerte, en vez de convertir el dolor en rencor, en resignación, en entrega, en desesperanza, lo convertimos en cimientos de sabiduría. Llamo lectura inteligente del tiempo cuando tenemos memoria de los propios errores cometidos. Ya magistralmente don José Ortega nos dice y nos enseña, insisto magistralmente, que el verdadero tesoro del hombre es la memoria de los propios errores cometidos. Llamo lectura inteligente del tiempo cuando el hombre aprende, cuando aprendemos que es mucho más fácil, mucho más sutil y mucho más conveniente sumar que restar, abrir puertas que cerrar puertas. Llamo lectura inteligente del tiempo cuando el hombre no cree que vivir es envejecer para jubilarse y morir, olvidando lo que magistralmente enseña Séneca de España, 4 después de Cristo, 65 después de Cristo. Vejez no designa el número de mis años, sino el cansancio y la tristeza de mi alma. Y entonces hoy los analistas de opinión y la mayoría del periodismo argentino nos habla de la grieta, situación que desde el punto de vista metafísico y social es rigurosamente cierto. Pero nosotros hace mucho tiempo que nosotros tenemos que la grieta no comenzó allá por el año 2003 entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo. La grieta, señora, señor, hace muchísimos años que lo decimos, la grieta comenzó allá, acá en la República Argentina, allá por el año 1810, entre sabedristas y morenistas, unitarios y federales, urquisistas y mitristas, radicales y conservadores, radicales y peronistas. Pero fíjese usted, señora, señor, que la grieta no está anclada a los nombres de Saavedra, de Moreno, de Rosas, de Urquiza, de Mitre, de Yigoye o de Perón. Bueno, en realidad la grieta está anclada al diseño geográfico de la República Argentina, porque así como en Europa y en el mundo hay un dicho ancestral que dice todos los caminos conducen a Roma, acá en la República Argentina todos los caminos conducen a Buenos Aires. Buenos Aires es el pulpo industrial, productivo y demográfico de la República Argentina y esto obedece a un diseño geopolítico del Virreinato del Virreino de la Plata. Porque usted recuerda, señora, señor, que el Virreinato de la Plata fue la genial invención o fundación, mejor dicho, del Rey Borbón Carlos III en el año 1776, cuyo primer Virrey fue Pedro de Ceballos, 1776-1778 y cuyo último Virrey fue Francisco Javier de Lío, 1810-1811. Y el Virreinato del Virreinato del Virreino de la Plata tuvo una fundación de origen geopolítico, estratégico, porque ¿qué tenía por fin evitado? El apetito geopolítico de los bandeirantes que eran un instrumento de la corona portuguesa y el apetito geopolítico de Inglaterra y Francia sobre dónde, sobre la Patagonia argentina. Y el Virreinato del Río de la Plata comprendía la gobernación de Buenos Aires y Patagonia, de Tucumán, de Cuyo, de Paraguay, de Charcas, de Potosí, de Cochabamba y de La Paz. Es decir, el Virreinato del Río de la Plata comprendía toda la República Argentina, Bolivia, Paraguay y Río Grande en el sur de Brasil. Pero volviendo a la República Argentina, ¿cómo solucionar este pulpo demográfico que es Buenos Aires? Porque así fue diseñado el Virreinato del Río de la Plata. Hace muchísimos años que le decimos a los políticos argentinos que tengan una lectura inteligente del tiempo histórico y geográfico de la Argentina. ¿Cómo solucionar este pulpo demográfico? Fundando ya sucursales de las primeras empresas en todas las provincias de la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Estas filiales serán causa de trabajo y de población del interior que está absoluta y completamente despoblado. Es lo que hemos llamado, lo que llamamos, federalización de la economía argentina. Primer y único tema de la agenda nacional. La política argentina y la Argentina sin política. La política argentina transita desde el año 1983, es decir, en los últimos 40 años transita la tragedia y no transita el drama. Yo lo recuerdo a usted, señora, señor, que desde el punto de vista teatral, la tragedia es la narración de un hecho desgraciado que no tiene solución. Y el drama es la narración de un hecho desgraciado que sí tiene solución. En la República Argentina, en los últimos 40 años, transitamos nada más que tragedias. Es decir, los políticos argentinos se especializan en buscar problemas a la solución y no solución a los problemas. ¿Cuál es la lista de tragedias que padecemos hoy en la República Argentina? La inflación, la inseguridad, la pobreza, la superpoblación de villas miserias. Argentina tiene casi 4.600 villas miserias y la calle está ocupada por movimientos piqueteros que ojalá hubieran sido peronistas o socialistas. Son en su mayoría trotskistas, que es la parte más combativa del comunismo soviético, porque para el trotskismo los conflictos nunca deben tener solución. ¿Y por qué la Argentina sin política? La Argentina decimos que no tiene política. ¿Por qué no tiene políticas de Estado? ¿Y por qué no tiene políticas de Estado? Porque no tenemos estadistas. ¿Y por qué no tenemos estadistas? Porque la Argentina no tiene una clase dirigente estable. Clase dirigente estable como, por ejemplo, la de Noruega, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda o exclusivamente acá en la América Latina, en la América Hispana. Por ejemplo, Brasil, Uruguay o Chile. ¿Qué es la clase dirigente estable? Es el justo medio político. Es el justo medio histórico. Es el justo medio geoestratégico. La clase dirigente estable no son los partidos políticos de una nación. No son los políticos de una nación, son los intelectuales, son los historiadores, son los geógrafos, son los industriales, son los productores, son las fuerzas vivas laborales, son las fuerzas vivas de una nación que diagraman y escriben políticas de Estado a 10, a 20, a 30, a 100 años en materias tales, por ejemplo, como geopolítica, industria, producción, economía, salud, bienestar, higiene, pesca y otras materias más. Porque, en definitiva, la clase dirigente estable cumple aquello que señala magistralmente don Alberto Sorel, historiador francés, 1842-1906, en su obra magna Europa y la Revolución Francesa. Nación es un proyecto de vida en común. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Música Música Y usted sabe muy bien, señora, señor, que para lo bueno y solamente para lo bueno nosotros somos extremadamente caprichosas. Las noticias en Argentina, los noticieros en la República Argentina no por el periodismo argentino, sino por los gerentes de noticias exasperan y desesperan. Las noticias en la República Argentina se han convertido en una suerte de tango fúnebre. Percanta que enamoraste en lo mejor de mi vida dejándome la herida y espina en el corazón. El hombre está solo, está pobre, lo dejó la mujer, está enfermo y se está por morir. Nos cuentan mil veces el índice de inflación. Entonces, como la clase política argentina no tiene genio y parece que no tiene inteligencia, ya no les pedimos que emulen, les pedimos que imiten. Que no imiten a Noruega, a Suecia, a Finlandia, a Canadá, a Bélgica, a Austria y Alemania. Imiten a nuestros vecinos, imiten a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Perú, a Brasil, a México, a Colombia. Porque los países mencionados, nuestros vecinos, tienen una inflación promedio reunidos, todos ellos, del 4,5% anual. Flotan en dólares, flotan en inversión extranjera y tienen una pobreza que nos llega al 9%. ¿Por qué no van y estudian la economía de Bolivia, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, Chile o México? Segunda propuesta para toda la clase política argentina, más allá de las rocas decadentes y ocenas a los cuales nos tienen acostumbrados. ¿Por qué la República Argentina no fabrica el llamado auto argentino? No, un auto absoluta y completamente fabricado en la República Argentina. Desde el primero hasta el último tornillo. No un auto ensamblado extranjero contra el cual no tenemos absolutamente nada. Pero es marca extranjera ensamblada en la Argentina. ¿Por qué no fabricamos un auto completamente argentino? ¿Por qué no se lo proponemos al Mercosur, a los países integrantes o no integrantes del Mercosur? Llámese Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay. Sí, proponer un auto latinoamericano y venderlo. ¿Sabe cómo, señora? Venderlo al empleado, al trabajador, con un porcentaje del 30% de su sueldo. Otra propuesta. La América Latina y la América del Sur flotamos en incendios. ¿Por qué la República Argentina no fabrica helicópteros hidrantes? ¿Por qué la República Argentina no fabrica aviones hidrantes? ¿Por qué teniendo la riqueza histícola, la riqueza pesquera más grande del mundo, ¿por qué no tenemos flota pesquera? ¿Por qué no tenemos flota mercante? Señores, clase dirigente político, oficialismo y oposición, ¿no les parece que esta es la agenda política y no la roja política tan decadente como obscena y tan obscena como decadente, a los cuales todos los días, en esta hora de calor, de inflación, de inseguridad y de pobreza, nos esclavizan a vivir? Y cada tanto recordamos, señora, hace muchos años, que en esta Argentina impaciente, en esta Argentina, donde se han perdido los modales, las cinco palabras mágicas, las cinco palabras mágicas a nivel del hogar, a nivel de la calle, a nivel de las compras, a nivel laboral, en la oficina pública, en los colegios. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace muchos, pero muchísimos años, este programa de hoy pide una política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y de pastillas. Una política sanitarista de prevención, por ejemplo, señora, señor, ¿sabemos en la República Argentina cuánta cantidad o la cantidad de psicofármacos que consume el argentino? ¿Sabemos cuál es el estado psiquiótrico y psicológico de la población argentina en su totalidad? Otra de las banderas del programa es, proponemos hace muchos años, que a nivel del último año de la primaria y toda la secundaria, un curso de paternidad responsable. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué desveles tienen los padres? Cada vez tenemos padres más jóvenes, que son, por supuesto, por juventud, absolutamente irresponsables. Y le perdimos a la mujer de la República Argentina que siga siendo leal a su identidad, a su esencia, porque la identidad y la esencia de la mujer es la paciencia, la valentía y la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauderet, que era una filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a volver a hablar Tales de Mileto. Cierta vez le preguntaron a Tales de Mileto qué es lo más difícil de llegar a ver. Y Tales de Mileto respondió genialmente, lo más difícil de llegar a ver es ver a un tirano viejo. Y hoy, aquí en la República Argentina, la clase dirigente política argentina nos obliga a la peor de las tiranías, a la tiranía de vivir en un eterno presente con problemas insolubles y con futuro desconocido. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias. Tenerife 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 Gracias.